1-5-7 De la parte trasera del autobús Finales de los 90 donde lo montaste tú Humo, graffiti, junkie, dando la play Tinta industrial, queriendo ser rey Trajando el cristal con la piedra de afilar A veces tosiendo para disimular Chajando en continente, comprando sprites Parte trasera y camino a Gawai Cuando en el barrio no había reto ni metro Moderno, yo regulaba por el centro Fungo a paso el instituto después del colegio Rutilina cambió por los canutos Por los ataques que preparaba en cuadernos De esta mierda enfermo, alerta, atento Siempre quemando la mecha En el 2001 hacía letras con flecha Llámalo bien, pero con mis cosas hechas Ahora el fijo está de moda y la gente se aprovecha Como yo me aproveché de esa gente en la fiesta Ganar dinero, pierdo pie en la cabeza Fácil viene, más fácil se va Solo con la cabeza fría, me puedo elevar Conseguir llevar algo más en los bolsillos Hacer algo valioso como sonrisas de chiquillo El brillo no está en lo que te venden Está en conseguir tus metas y mantenerte Sin avergonzarte, aprender a levantarte Coger incluso después de caerte Uno, cinco, siete, viaje espacial Te pegando de mi barrio a tu auricular Con el siete pulgadas y el bombo class Lo estamos fabricando aquí en el flash Fumando grass, con el DJ C Chicos del hack, siguiendo el compás Disparando crema en pompas Sin perder la fe, preparando la bomba Rimas como piedad y saltando a la comba La luna es un combate mortal Que sería de mí, sin mi hip hop Supera al dinero la purificación Quedar que tirar el micro, pintar un vagón Practicar la religión, no de boquilla Fina, gorda, blanca, negra se amarilla Material para fumar, expendedora de Plaza Castilla Guardada con pestillo, bacala Con prima engominado en su flequillo Conocí a Rivero en el bus Fumando, abriendo la trampilla Escritores de graffiti que se hicieron policía Con bien de guadaña me bajaba y no firmaba noche y día Eh, qué coño sabes tú Aprendí a hurtar y pintar antes que jugar al mus Máximo respeto si perteneces al club De la parte trasera del autobús Pollos con pus, infectando el suelo Jeringuilla clavada en el asiento Pollos con pus, infectando el suelo Jeringuilla clavada en el asiento Jeringuilla clavada en el asiento Viste, estando el suelo Jeringuilla clavada en el asiento Thank you Tien Tien Gracias.